Regresó el profesor Abejero, el mismo entrenador que siempre dijo que el amor no se paga, que la vida no tiene precio. Llegó al Emelec, la búsqueda de la verdad no es humillante. Yo quiero agradecer al señor Juan Carlos Tarré y a quienes integran la comisión de fútbol por esta cuota de confianza para asumir esta responsabilidad en un momento especial, un momento especial en lo deportivo. El fútbol es un juego de habilidad y astucia que tiene mucha sorpresa. Ahora está en la orilla de enfrente. Pero lo hago con la misma responsabilidad como lo hice cuando fui contratado por el Club Barcelona y lo tomo como un reto, inclusive como un reto especial al ser contratado en este caso por el Club Emelec. El profesor no le pierde pisada la responsabilidad, tiene una idea propia de sus dirigentes. Tengo un panorama bien claro de lo que es Elizaga, de lo que es Gustavo Pinto, de lo que es Lupino y de lo que es Forestelo. Como también tengo la misma información respecto a todo el plantel de jugadores nacionales. El profesor Abejero es un trabajador. Él sabe que las lágrimas no vienen del pañuelo. Por eso, en estos tiempos, el profesor anda con los faroles encendidos, la esperanza acelerada, a fondo, apuntando al futuro.